Me hago un PCR para abrir a mi abuela Con 85 en el jardín pasando la manguera Todos los días reza por mí y me pone hasta una vela Estoy bendito por la virgen de la macarena Y aunque duela todos sabemos que el tiempo vuela Yo no quiero un lambo, antes tengo que inventar las ruedas Echo de menos el sur, el mar y la arena Desde chico me pago el piso y las muelas Me gustan las joyas, quiero más anillos que Saturno Tú no tienes hambre y hablas de comerte el mundo No me da tiempo a grabar porque me han cambiado el turno Flancho con prisa la camisa, llego tarde al curro 12 horas trabajando y ninguna de alta El jefe no sabe mi nombre, solo monto su terraza 12 horas al día pensando en dejarlo Tres pensando en coger otra baza Con el camello y confianza, pago confianza Nos entendemos aunque seamos religión y ciencia Chaquetón del corte con boquetes de la alarma Mi colega es un broker, ya ni se lo piensa Salimos sin excusa, cada viernes como el pelusa Me bailan dos rubias que no entiendo porque son rusas Veo muchas líneas y todos las cruzan Me tiran el cubata encima de la medusa Quiero gourmet, no comprar en el Aldi Por la boca muere el pez, fito y fitipaldis Yo si me alter ego, guasimoto y madlib Lo que fumo es chocolate, lo que fumo es chante Es una pretty woman y ni se parece a Julia Roberts No la llevo al McDonald's, restaurant, carne de Kobe Me pone caliente, por favor, que traigan extintores Si nos corremos la cama, somos Aisland Robbers Rompe los cánones, cayo del cielo ángeles Alguno diría, amiga, mefistófeles Es picante sin ser mexicana, ándele Roba el corazón el arma sin dios Vamos ciegos como el ancha, sin el faro de Trafalgar Es diciembre, las flacas turrón de Suchar No me entienden, pero me quieren escuchar I am blessed, no tengo na' que reprochar Vamos ciegos como el ancha, sin el faro de Trafalgar Es diciembre, las flacas turrón de Suchar No me entienden, pero me quieren escuchar I am blessed, no tengo na' que reprochar No me entienden, pero ya quiero más gemillas que sonrillas No tienen ángeles, no me dejo mente el mundo No me da tiempo a grabar, no te mancambias tu No me cacho un listo, no me dicen digo tarde a tu No me dicen digo tarde a tu No aguanta, campeona No aguanta, campeona Te vas a ir, hijo de cuatro No aguantiré Te vas a ir, hijo de cuatro Fíjous No aguanta, campeona No aguanto, campeona No aguanto, campeona Siempre Te vas a ir, hijo de cuatro G Hola